Vamos a ver en qué está la actividad industrial, porque lo que vemos durante la semana reflejados son los números de la caída de la actividad industrial, de la construcción, de la actividad textil, en fin, de todas las actividades que tienen números en rojo. La comercial, todos los números están andando en rojo en todas las actividades productivas, que son las que pueden hacer que el país genere riqueza y a partir de la generación de riqueza del país pueda llegarse a la generación de riqueza individual. ¿No es cierto? A salir de esta situación angustiante, espantosa, no sé, espantosa. La sensación en la calle, en las caras de la gente, es esto, ¿no? Que estamos metidos en un problema muy importante y no sé por qué algunos lo ven con esperanza. Lamento no formar parte del grupo que ve esto con esperanza. Vamos a hablar con Martín Rapalini, que es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Martín Rapalini, Néstor Sula, ¿cómo está usted? Néstor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, Martín, ¿usted forma parte del grupo de los esperanzados o no? Mire, la verdad que cuando uno es un empresario industrial en la Argentina, todos los días nos levantamos, independientemente de las realidades que hemos tenido que enfrentar, hemos tratado de, bueno, de tener optimismo y tratar de buscar solución a los problemas. Esta es una, le diría, casi una actitud permanente de un empresario en general, ¿no? Pero, bueno, como bien dijo usted, estamos viviendo un momento difícil de, bueno, de caída de actividad, pero también hay que enmarcarlo en un proceso, digamos, bueno, de ajuste económico, provocado por una devaluación del 118%. Exacto, y bueno, estas devaluaciones también en el pasado generan en los primeros 4 o 5 meses una encaída de la actividad. Esto pasó en el 2002, pasó en el 2014. Pero, bueno, veremos qué pasa la próxima parte del año, que entendemos que en algún momento tiene que volver a tomar la senda de, bueno, de la reactivación y de volver a tener actividad económica en los niveles, por lo menos, del año pasado, ¿no? ¿Cuál es la situación de la industria en la provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes están peor? ¿Quiénes están sobreviviendo? ¿A quiénes les va bien? Tengo entendido, por ejemplo, ¿no? Sí, leí bien que los textiles, por ejemplo, están en una situación muy delicada, que depende de cada sector, pero hagamos una descripción, un panorama por grupos de cómo está la actividad industrial en la provincia. Mire, los sectores que han caído, digamos, más fuerte, que en general pasa esto en estas devaluaciones, son los durables, podemos hablar de automotores, material de construcción, que estamos en torno, acumulado entre un 25 y 30 por ciento, los minerales no metálicos, que básicamente son la piedra, que se usa mucho en la provincia de Buenos Aires, que sobre todo hay muchas canteras de piedra, básicamente por el tema de la obra pública, que está parada, y después, bueno, hay productos textiles también, que están en torno al 25 por ciento de caída, los sectores que no, bueno, que están con una caída menor, puede ser, digamos, las sustancias químicas, la refinación de petróleo, el papel y el cartón, tabaco también, y alimentos que, bueno, si bien es una caída acumulada del 6 por ciento, en general para ser un producto de primera necesidad, también es una caída importante para los estándares de los alimentos, ¿no? Ustedes en la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, opinan que la ley base también perjudica a la industria nacional y beneficia a la industria extranjera en forma despareja? Mire, nosotros hemos hecho los planteos correspondientes, como hubía en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, y ahora en la Cámara de Senadores, por supuesto, garantizando la participación de todos los sectores industriales en este proceso, digamos, en este proyecto de inversiones, de grandes inversiones. Ahora, dicho esto, también entendemos que la Argentina necesita invertir fuerte en muchos sectores. Entonces, podemos hablar de tres sectores básicos, como por ejemplo, todo lo que es fertilizantes. La Argentina hoy está importando, URIA, el 50 por ciento de lo que se vende, teniendo la materia prima y teniendo también los consumidores en nuestro país. A causa de que, bueno, de que ya hace varios años, que, digamos, que ProFertil no puede encontrar el camino para invertir 2.000 millones de dólares para hacer la planta de fertilizantes. O podemos hablar también de todo el proceso de Vaca Muerta, las plantas de GNL, que, en vez de importar gas, como ha pasado en los últimos años, teniendo el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo. No me imagino a Brasil que le pasara esto que nos pasó a nosotros, ¿no? Teniendo un recurso tan importante, tener que terminar importando gas. Y, en tercer término, en la industria minera, compartir la corrigida de los Andes con nuestro país vecino, Chile, y ver que Chile exporta 45.000 millones de dólares de cobre, y nosotros, cero. Cero, se lo voy a repetir. Entonces, digo, le acabo de nombrar tres sectores que pueden ser dinamizadores de las exportaciones y la generación de dólares. Ojalá que en estas inversiones participe la mayor cantidad de empresarios locales. Pero, bueno, lo que necesitamos es que se exploten y que generen divisas. Y lo que vamos a trabajar desde la Unión Industrial Argentina y de la UIPA también, desde la Unión Central Provincia, es fuertemente para que todo el entramado industrial participe, como, por ejemplo, está pasando hoy en Vaca Muerta, donde hay 5.000 empresas pymes que están formando parte de la cadena de valor de Vaca Muerta. Ahora, este discurso industrialista que hace usted, este discurso industrialista que usted acaba de hacer, o descripción industrialista, porque es su especialidad, no se escucha nunca en ningún gobierno. Esto que usted acaba de explicar con relativa sencillez, digamos, esto nunca se escucha desde el poder, digamos, este planteo de decir, bueno, hay que, vamos para allá, vamos a sacar cobre, vamos, no sé, todo lo que usted dijo. Y sí, creo que es sentido común, es sentido común, es poder... Pero usted lo escuchó alguna vez, y si lo escuchó, ¿lo vio puesto en práctica? No, es que justamente por eso entendemos que es importante un régimen que alienta este tipo de inversiones, porque también hemos tenido una anomalía en el funcionamiento de todo lo que es inversiones, en cuanto a todo lo que es pago de dividendos, entonces el RIGI lo que está haciendo es sacarle el cepo a este tipo de inversiones que no pueden pagar sus dividendos. O sea, hay criterios internacionales del capitalismo que la Argentina no los cumple, entonces este régimen viene a cumplir esas reglas. Ahora, dicho esto, nosotros como industriales vamos a trabajar... Mire, en la UIA está la Cámara de Minería que se ha incorporado y hemos formado un departamento, y hay un compromiso muy, pero muy importante, de trabajar juntos, hacer el clúster minero, trabajar haciendo rondas de negocios, generando también capacitación técnica para toda la gente desde donde están estos proyectos, para incluir personal argentino. O sea, el trabajo que tenemos que hacer es muy importante, pero la Argentina no es Nigeria. Algunos quieren decir, no, Argentina, no. La Argentina tiene un entramado industrial que yo confío que se va a adaptar y va a acompañar estos proyectos, asistiendo al servicio, proveyendo. Ese es el desafío que tenemos. Pero si no están estos proyectos de inversión, no va a haber oportunidades para nadie. La verdad es que no entiendo, porque todos estos proyectos son incrementales. Son proyectos que hoy no existen. Entonces, en todo caso podemos discutir cuánto participamos. Lo que no entiendo es cuando se dice que va a perjudicar, porque en realidad son todos proyectos incrementales. Hoy le vuelvo a repetir, estamos exportando cero cobre. Es más, tenemos un entramado industrial muy importante de fábricas de cables que tienen que importar el cobre procesado de Chile. Sí, sí. Entonces, digo... A ver, me cuento. Yo, cuando era joven, hace mucho, trabajé en Pirelli, en Pirelli Cables Mataderos, de empleado administrativo, cuando estaba estudiando. Y llegaba el CCC, Cobre Común Chileno. Lo recibíamos ahí, en Pirelli, y con eso se fabricaban los cables. Y el CDP, que era el cobre de Perú. O sea, llegaba cobre chileno y peruano. Le hablo del año 83, 84. Ahí se estaba importando cobre para fabricar los cables que se hacía Pirelli en Mataderos. No fui mal yo a Pirelli, pero me imagino que, por lo que usted me cuenta, está parecido. Seguimos importando el cobre. Y le voy a decir algo. El RIGI, como régimen impositivo, lo que está haciendo es igualar los impuestos con los países que competimos para este tipo de inversiones. O sea, nosotros hoy tenemos una presión fiscal en torno al 50, y lo que estamos haciendo es bajarla al 40, y de esta manera vamos a tener la misma presión fiscal que tiene Perú, Chile y Australia. Australia creo que tiene, inclusive un poco menos, está en torno al 35. Pero digo, entonces, lo que estamos corrigiendo es una anomalía, no que estamos dando un beneficio por encima de los criterios mineros internacionales. Entonces, lo que le quiero decir es que es muy importante que estas inversiones existan en la Argentina. Hay que decir también que son inversiones de 2.500, 3.000 millones de dólares. Bueno, tienen que suceder. Y también es importante decir que dentro de estas inversiones, las inversiones industriales son las más importantes y las que más necesitan este RIGI. Porque en general, las plantas como pueden ser de GNL que dije, o producción de petroquímica o de fertilizantes, son plantas que no se pagan en 4 o 5 años, se pagan en 10, 15 años. Entonces, uno tiene que tener seguridad jurídica en cuanto a los precios que va a recibir, en cuanto a lo que va a poder, digamos, devolverle a los que invirtieron. O sea, los proyectos industriales son los que más, digamos, seguridad jurídica necesitan. Por eso el valor agregado, cuando hablamos del valor agregado, tenemos que entender que se puede hacer valor agregado en un país serio que cumpla las normas. Entonces, este es el punto. Entonces, el RIGI viene a garantizar que estas grandes inversiones, sobre todo en valor agregado, existan. Por eso que nosotros estamos de acuerdo que tiene que existir un régimen para estas grandes inversiones, pero vamos a hacer todo lo posible de la UIA y de la UIPA para que nosotros seamos parte de esta cadena de valor que entendemos va a ser muy importante. Muy bien. Bueno, Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, muy amable, que tengamos un fin de semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.